Hace 129 años que Don Bosco falleció, pero su trabajo por la juventud lo hace vivir en cada acción de amor a los pobres. Así lo manifiesta Richard Acevedo, que junto a centenas de exalumnos del Colegio Salesiano de Masaya, participaron en una procesión, donde la imagen del padre y maestro de la juventud recorrió la ciudad de Las Flores. La guía de los muchachos, por lo menos de los que son salesianos, entonces yo creo que es un ícono de referencia para los muchachos. Los alumnos que están en el Colegio Salesiano aportaban mensajes de frases escritas y heredadas por San Juan Bosco, quienes determinan que es el padre y maestro de la juventud. Marvin Antonio López, muestra la frase que llevará durante la procesión que se realiza desde hace más de 50 años. Yo quería a los jóvenes, entonces él luchó por ellos, cuando había mucho tiempo que ellos trabajaban, entonces luchó por sus derechos para que hubieran 8 horas de trabajo, y entonces nosotros le hacemos honor en este desfile por su muerte, y lo queremos mucho. Francisco Ortiz llegó a jugar a la oratoria salesiana desde niño. Hoy, 24 años después, dirige un equipo de fútbol infantil, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, que enseñó el amor a Cristo, con su pleno afecto al prójimo, sin importar las condiciones sociales. Le prestaron a los jóvenes que estaban presos, fue sorprender, creyeron que no iba, que no iba a regresar con los jóvenes, y regresar un poquito, porque él estaba con Dios, él estaba con los jóvenes, creía en la felicidad de los jóvenes, lo formaba para ser un hombre de bien, le daba educación, le enseñaba trabajo. Niños y niñas vestidas de San Juan Bosco acompañaban la imagen que salió de las entreñas de la comunidad indígena de Monimbó, mientras los miembros de la Policía Nacional recuerdaban actividad religiosa. Don Bosco hace años corrió y saltó entre los jóvenes. En los tiempos modernos, vive con el carisma y forma de ser de la juventud, que reconoce en el maestro su enseñanza con amor y religión en Cristo, para ayudar a los demás. La procesión de conmemoración del fallecimiento de San Juan Bosco, culminó en el Colegio Salesiano de la Ciudad de las Flores, donde miles de padres de familias acompañaron a sus hijos e hijas, en esta actividad llena de religiosidad y de fe. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.